Hola amigos, hoy les vengo a traer un pack de libros sobre misterios y enigmas, los cuales los encontré por la red. El link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es Misterio de los mundos olvidados. El siguiente es La magia de la Atlántida. El siguiente es El enigma sagrado. Jesucristo, el santo grial. La orden de... El siguiente es El continente perdido de Mu. El siguiente es Ciencia prohibida, de la tecnología antigua a la libre energía. El siguiente es Enigma, de las pirámides de Egipto. El siguiente es 25 cosas que no sabías de la historia. Mitos, personajes, inventos y otros datos curiosos. Y por último tenemos El enigma de Baphomet. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias.